Este año la Casa Real de Windsor celebra 100 años en el trono británico. Son ahora la familia real más famosa del mundo. Y prosperaron mientras otras grandes dinastías cayeron. Incluso vieron a sus parientes ser derrocados, asesinados y exiliados. Superaron enemistades familiares, fuego y traición. Y siempre siguieron una regla crucial. Sobrevivir sin importar lo que cueste. Los Windsor aprendieron el oscuro arte de la supervivencia durante la guerra hace un siglo atrás. Nunca lo olvidaron. Ahora podemos develar sus secretos con la ayuda de miembros de la familia, expertos reales y algunos de los documentos mejor guardados en el mundo. Repasamos cartas, diarios, notas del gobierno, informes reales confidenciales y por primera vez se permitieron cámaras en los archivos familiares personales de la reina en Windsor. Lo que hallamos destruye la máscara de pompa real. Para revelar debilidades humanas y los secretos de la familia que construyeron a la dinastía más poderosa de Gran Bretaña. En 1969 la familia real reveló una película asombrosa. Mamá, ¿puedo llevar a mi cachorro? Bueno, veremos. Veremos si puede caminar en la nieve. ¡Salta! ¡Salta! Son escenas íntimas del tráiler promocional del show. Pero rompieron con el tabú estricto de los Windsor y mostraron a la familia real relajándose en privado. Tienen orejas y patas grandes. Y esa barriga es adorable, pero está llenando de pelo mi chaqueta nueva. La nación vio el documental maravillada, ya que les permitía echar un vistazo al mundo de la realeza. El documental de la familia real, más que cualquier otro momento, humanizó a la familia real. Significó que la gente los vio por primera vez como una familia. Y eso abrió la puerta para todo lo que siguió después. De la noche a la mañana, los Windsor pasaron a ser rostros familiares. Era la victoria final en una lucha de 20 años para modernizar a la familia real. Pero el responsable real ni siquiera había nacido en Windsor. El príncipe Felipe era un extraño, determinado a arrastrar a los Windsor a la era moderna. Se desata una batalla cuando el príncipe Felipe llega a la familia real. Pero el estilo y paciente de Felipe llevó a la hostilidad de la vieja guardia. La reina madre dijo que era un uno, rudo y autoritario. Ahora usando documentos nunca antes vistos por historiadores y revelando reuniones desconocidas entre miembros reales, contamos la historia de la lucha más polémica de un hombre. Para imponer su autoridad y relanzar a la familia real. Quédense como son o cambien, porque si no morirán. 22 años antes, el público británico había presenciado un espectáculo mucho más real. La boda de la princesa Isabel, con el nuevo duque de Edimburgo, Felipe Mountbatten. 20 de noviembre de 1947 y la neblina gris de Londres se convirtió en el escenario del mayor evento real que la capital vio desde la coronación. Nacido como príncipe griego, Felipe de 26 años era un héroe de guerra y oficial naval condecorado. Inteligente y motivado, Felipe era un líder natural. Y aunque Isabel era la próxima en línea de sucesión al trono, ahora era la carrera de él la que venía primero. En octubre de 1949, Felipe fue enviado a la base naval de Malta. Allí fue ascendido a capitán y tomó el mando de su primer barco, el HMS Magpie. Felipe siempre era ambicioso como oficial naval. Siempre apuntaba a más. Quería llegar al almirantazgo. Él sentía que esto era su destino. Mientras tanto, la joven esposa de Felipe estaba feliz manteniéndose al margen. En un año de matrimonio, la princesa Isabel había producido a su heredero, el príncipe Carlos. Seguido por su hija, la princesa Ana. Con ese deber cumplido, ella era libre para disfrutar de la vida. Ella pudo por primera vez hacer lo que quería. Podía ser como una chica normal. Podía ir sola a la peluquería. Podía manejar por la isla. Podía ir a restaurantes con su esposo. Ir a picnics. Ya que los malteses los dejaron tranquilos. Entonces, Malta para ella representó una gran sensación de libertad. Pero el idilio de la pareja no duraría. En febrero de 1952, el padre de Isabel, Jorge VI, sufriría de cáncer de pulmón. Se le pidió a la pareja realizar una gira real en Australia y Nueva Zelanda. Con una parada en Kenia. Uno de los miembros de prensa en el viaje era el fotógrafo de 22 años, John Jokneson. Un día, un chico de East African Standard había recibido la noticia desde su periódico que el rey había muerto. El corazón de la nación se detuvo. El rey está muerto. El mundo lo sabía, pero la reina no. Fuimos a su posada. Salió una persona y dijo, su majestad pide que no saquen fotos. Y en esos días, a diferencia de hoy con los paparazzi, dejamos las cámaras en el suelo y nos quedamos ahí. A los 25 años, Isabel era de repente jefa de Estado, de millones en todo el mundo. Desde el principio, dejó en claro que una nueva monarca no significaba un nuevo estilo de reinado. Era muy importante para Isabel seguir el esquema que había dejado su padre. Después de todo, él era el hombre que había estabilizado la monarquía después de la abdicación. El reinado tradicional y sobrio de Jorge VI fue un salvavidas para la reina cuando comenzó su reinado. Sé por experiencia que en los primeros años, ella pensaba mucho en lo que su padre había dicho. A veces me decía, mi padre lo hizo así, mi padre me dijo aquello. El deseo de la reina de hacer las cosas a la manera de su padre también provino de su propia naturaleza cautelosa. De pequeña, hay historias de cómo ella, antes de irse a la cama, organizaba todos sus caballos de juguete y los ponía en fila, y sus zapatos siempre estaban ordenados también. Ella era muy organizada. A menudo, la gente así es bastante conservadora en su actitud hacia la vida. El esposo de la joven reina era muy diferente. Felipe era inquieto e innovador. Pero con la muerte del rey, la carrera que él amaba estaba en ruinas. Un amigo dijo que cuando Felipe escuchó las noticias, se veía abatido, como si su mundo hubiese colapsado. Aunque cuando se casó con la princesa Isabel, él debió saber que este momento llegaría, no se debe haber esperado que llegara tan pronto. Él debió haber calculado cuando se casaron, que al menos tendrían 20 años, dado que Jorge VI era bastante joven. Fueron apenas, ¿qué? ¿Cuatro años desde el matrimonio? Ahora su carrera naval estaba terminada y pasaría el resto de su vida, caminando cuatro pasos detrás de su esposa. Pero el intenso Felipe no se quedaría mucho en silencio. Semanas después de que Isabel asumiera, él chocaría con la vieja guardia del palacio y subiría la presión en su propio matrimonio. Su majestad, la reina Isabel II, se dirigía a la Cámara de los Lores a realizar su primer discurso desde el trono. En 1952, la pareja real comenzó su nueva vida. La joven reina de repente tenía grandes responsabilidades, pero para su esposo era una historia diferente. Él no tenía función. En la marina tienes una función. En su rol en el palacio de Buckingham, era muy difícil ver precisamente a dónde encajaba. Felipe era un macho alfa, un hombre dominante, y le molestaba su situación. Felipe había sacrificado su carrera por el bien de su esposa, pero había una parte del matrimonio sobre la cual él estaba decidido a retener el control. Por cualquier hombre en ese entonces, era muy importante tener ciertos emblemas que representaran quién fuiste en el mundo, y uno de ellos era que tu esposa tomaría tu apellido, porque esa era la tradición, y que tus hijos también tuviesen tu apellido. Pero la decisión de Felipe de darles a los niños reales su apellido llevó al joven extraño a un choque con la generación mayor de los Windsor dirigida por su suegra. La reina madre había sido un poder detrás del trono durante el reinado de su esposo. Ahora, se negaba a dejar el palacio de Buckingham, como revela una carta de los archivos reales. Puedo ser muy reservada arriba en comidas y demás. Apenas te darás cuenta que estuve ahí. Ella quería tener el poder. Ella quería poder entrar al cuarto de su hija y decir, no, no creo que esa sea la forma. Deberías hacerlo así. La reina madre sabía cómo dirigir una monarquía. Felipe pensó que era hora de un cambio. Y en el medio, quedó la reina. Desde chica, Isabel estuvo al servicio de su madre. Ahora, aceptó su propuesta de quedarse en el palacio. Estas eran malas noticias para Felipe. La reina madre siempre había desconfiado de los orígenes alemanes de la familia de Felipe. La reina madre dijo que él era un uno, que era rudo y autoritario. Luego de la abdicación en 1936, el esposo de la reina madre, Jorge VI, había tomado la corona desechada de su hermano. Ella creía que salvar la dinastía Windsor lo había llevado a una muerte temprana. Y estaba determinada que este trauma no sería menospreciado por la erradicación del nombre Windsor. La respaldaba a capa y espada su suegra, la reina María. Ella era la viuda de Jorge VI, el hombre que había creado la dinastía Windsor. La reina María es una matriarca muy poderosa y fuerte. Es casi una figura medieval. Es como una reina medieval que dirige la dinastía. La reina María remarcaba en ese entonces, ¿qué cree ese tonto de Edimburgo que tiene que ver el apellido familiar con él? Juntas, estas dos mujeres formaron un matriarcado que dominó la familia real y esperaban que la nueva reina acatara la disciplina. Ellas tenían en apoyo al hombre más poderoso del lugar, al conservador primer ministro Winston Churchill, otro tradicionalista que sospechaba de Felipe. Churchill era hostil con él. En privado remarcaba que no le gustaba ni confiaba en el príncipe Felipe. El 18 de febrero de 1952, el gabinete de Churchill discutió el asunto en el 10 de Downing Street, como se puede escuchar en la grabación. El gabinete apoyaba la opinión que el apellido Windsor debía conservarse e invitaron al primer ministro a tomar la oportunidad adecuada de hacer saber sus opiniones a su majestad. Churchill pasó el mensaje, dejándole en claro a la reina que el gobierno estaba en contra de Felipe. Churchill, la reina María y la reina Isabel, quienes entendían la magia del apellido Windsor, se aliaron contra Felipe y dijeron, no, las cosas no serán así. Windsor es el apellido y así se quedará. No querían cambios. Ellos veían la monarquía como algo que debía basarse en lo que había sucedido en el pasado. A puertas cerradas, la pelea puso presión entre Felipe y la joven reina. El príncipe Felipe le decía, mi apellido debe estar involucrado, porque si no, se sentía castrado. Él se sentía apartado. Apenas a las seis semanas a cargo, Isabel enfrenta la primera crisis de su reinado. ¿Apoyaría a la dinastía Windsor o a su esposo? El 9 de abril de 1952, ella toma una decisión. La reina hoy declaró su voluntad y agrado de que ella y sus hijos serán llamados y conocidos como la casa y familia de Windsor y que sus descendientes, aparte de las mujeres que se casan y sus descendientes, llevarán el apellido Windsor. Eso hirió al príncipe Felipe profundamente. Como todos sabemos, él dijo, solo soy una ameba. Para ser claros, él era considerado el productor de los hijos de la reina y eso era lo más lejos que tenía permitido llegar. Muy calmado, Felipe le reveló su frustración a sus amigos. Soy el único hombre del país que no puede darle su apellido a sus hijos. Él ya había sacrificado todo. Había sacrificado su libertad, su carrera naval. Creo que fue muy difícil. Había muchas tensiones entre Felipe e Isabel, pero se pondrían peor. A las cuatro semanas del anuncio del apellido, la pareja real se mudó a su nuevo hogar, el Palacio de Buckingham. Felipe llegó a la corte que apenas había cambiado desde los tiempos de la reina Victoria con un ceremonial y protocolo perfectamente elaborado, algo que a él le pareció profundamente molesto. Aún había sirvientes empolvándose la cabeza con algo que Felipe consideraba una mezcla anti-higiénica de agua y harina. Una práctica muy arcaica. Derrotado por el apellido, Felipe encontró una nueva forma de reivindicarse. Decidió modernizar el Palacio de Buckingham. Empezó con una visita a cada habitación del Palacio, interrogando al personal para saber cuáles eran sus tareas. Quería deshacerse de muchas de las cosas que para él eran innecesarias o una pérdida de tiempo, así que llevaba sus propios maletines. Cuando salieron las freidoras eléctricas, él preparaba su propio desayuno, hasta que la reina se quejó del olor que duraba hasta el almuerzo. Pero una freidora eléctrica no sería suficiente para cambiar la vieja guardia del Palacio de Buckingham. Felipe quería una función, pero los cortesanos estaban determinados a no dejarle tener una y a menudo daba vueltas como un animal enjaulado haciendo nada. El problema era que el príncipe Felipe era solo un hombre, queriendo cambiar todo y estaba rodeado de toda esta gente que no querían que algo cambiara. Junto al almirante Arch en Trophaguard Square, la rodea una multitud que le da la bienvenida con amor desde las veredas atestadas de gente hasta los techos y ventanas. En una bienvenida de campanas, la reina llega a Westminster. En junio de 1953, el papel de Felipe como actor de reparto fue confirmado al mundo. Millones de personas vieron la coronación de la reina Isabel II. Dios salve a la reina. Dios salve a la reina. Dios salve a la reina. El primero en arrodillarse ante ella fue su esposo. Yo, Felipe, me convierto en tu señor arriesgando mi vida, adorador terrenal que te conducirá a la fe y a la verdad para vivir y morir contra todo tipo de gente con la ayuda de Dios. Creo que Felipe está atrapado en el papel que el destino eligió para él, que es ser el acompañante de la reina. Tiene intención de crear su propio mundo y convertirse en alguien que hizo algo. Felipe anhela un proyecto propio. Afortunadamente encontró uno a mano. Nombró a este barco Britania. Le deseo éxito y a todos los que viajen en ella. Su majestad saca la botella tradicional. Esta vez no es de champán sino de vino. El 16 de abril de 1953 en Clydeside, Escocia, la reina había presentado el nuevo yate real. Felipe tomó el control del diseño sin terminar de la nave. Trajo al arquitecto modernista Hugh Casson para supervisar el proyecto. Los diseños de Casson dejaron de lado los candelabros y el terciopelo y en su lugar reflejó el carácter moderno de Felipe. En la nave terminada la habitación de Felipe se veía como la oficina de un oficial naval con una decoración espartana. Pero un pequeño detalle en el estudio de Felipe nos revela su estado de ánimo. Ocupando un lugar de honor había un modelo a escala del HMS Magpie, el buque naval al cual fue forzado a renunciar. Ahí estaba, mirando fijamente a los ojos, un conmovedor recordatorio de la carrera naval que pudo haber tenido. Estaba a cargo de este bote de juguete pero no era más que eso. No era el buque naval que esperaba comandar. Y eso enfatizaba el vacío que tenía su posición. Felipe no pudo hacer el viaje inaugural en el Britania. Tuvo que acompañar a su esposa en una gira por la mancomunidad de naciones. En mayo de 1954 finalmente se unió a la nave que partía de Libia hacia Malta. Aún así el viaje le trajo recuerdos de la carrera que fue forzado a abandonar. El Britania se unió a la Marina Real, la fuerza de combate que el joven Felipe se suponía iba a comandar. La misma isla en la que había procurado llegar a un alto cargo naval. fue algo que siempre recordó con un poco de arrepentimiento. Desesperado por una función propia, Felipe usaría el Britania para escapar del palacio. Pero los rumores del distanciamiento en el matrimonio real se filtraron a la prensa. Para mediados de los 50 el príncipe Felipe había alcanzado fama mundial. Pero en su vida privada sufría de serias desilusiones y lo habían privado de su carrera y del derecho de nombrar a sus hijos. Se esperaba que Felipe cumpliera con su rol secundario, un papel completamente pasivo y casi doméstico. Era un hombre que estaba acostumbrado a dar órdenes y de pronto su única responsabilidad era estar de pie junto a la reina viéndose apuesto. En octubre de 1956 Felipe finalmente lo logra. Dejó a su esposa e hijos y se arpó en una gira mundial a bordo del yate real Britania. Durante cuatro meses Felipe cruzó sin prisa el Atlántico y el Pacífico conociendo algunos de los súbditos coloniales de su esposa. Pero su larga ausencia avivó los rumores de que las cosas no estaban bien en casa. El matrimonio no parecía estar en su momento más feliz. No regresó para el cumpleaños de su hijo y se esparcieron rumores de un distanciamiento. Se sabía que disfrutaba de la compañía de sus amigos e inevitablemente había rumores de que no todos sus amigos eran hombres. volaban las noticias sobre los problemas en el matrimonio real. En Estados Unidos el Baltimore Sun difundía rumores de que Felipe estaba involucrado con otra mujer. La historia parecía ser una repetición de un rumor sobre Felipe de hacía ocho años. Supuestamente en 1948 Felipe había pasado la noche con una cantante llamada Pat Kirkwood. Describieron sus piernas como la octava maravilla del mundo. Aunque no había pruebas del romance los rumores sobre el incidente alimentaron las sospechas que habían perseguido a Felipe desde joven. Aún antes del casamiento Jorge VI estaba preocupado de que Felipe fuera un poco mujeriego. en su juventud había estado con muchas mujeres y es probable que las siguiera teniendo quizás de forma más discreta en su mediana edad. Mientras la presión aumentaba el palacio rompió el silencio y emitió un comunicado negándolo todo. No es verdad que hay un distanciamiento entre la reina y el duque. Eso fue quizás un error porque no hay nada como desmentir una historia para darle veracidad. Ahora las historias comenzaron a filtrarse en la prensa en casa. Los diarios británicos descartaron los rumores como un mero chisme pero eso no evitó que publicaran las historias. En febrero de 1957 Isabel se reunió con Felipe al final de su gira en Portugal. Hace cuatro meses que me fui de casa. La reina voló a Portugal y pasamos dos días juntos. El 28 de febrero en un almuerzo para celebrar su regreso a Londres Felipe no mencionó las historias de los diarios. Como saben esta aventura terminó donde comenzó en el aeropuerto de Londres con una feliz reunión familiar. Pero la publicidad que atrajo el viaje distaba de ser feliz. Felipe e Isabel habían aprendido que los periódicos estaban hambrientos por historias reales. Y en el mundo moderno la prensa obediente era cosa del pasado. dos años después que su matrimonio llegara a la primera plana la pareja real tenía mejores noticias que anunciar. Una década después del nacimiento de la princesa Ana la reina esperaba un tercer hijo pero la nueva llegada abriría una vieja herida. la pareja tendría otro hijo sin el apellido de Felipe. Felipe se preparó para luchar una vez más contra el palacio y esta vez no estaba solo. De su lado estaría uno de los miembros de la realeza más controversial del siglo XX. Lord Louis Mountbatten era el tío de Felipe. ex líder de la fuerza armada británica Mountbatten era orgulloso y ferozmente ambicioso. La ambición de Mountbatten no conocía límites. Cualquiera que fuera tan imprudente de ignorar sus ambiciones sería arrojado salvajemente fuera del camino. El sistema británico incluyendo a la reina madre y el gobierno verían a Mountbatten con desconfianza. Creían que compartía la peligrosa obsesión de Felipe de modernizar a la monarquía y que quería empujar su pequeña rama de la familia real los Mountbatten a una posición central. Había instruido a su sobrino Felipe Mountbatten en el casamiento con la princesa Isabel. Lejos de doblegarse ante la derrota Mountbatten estaba determinado a que los niños reales llevaran su apellido y el de Felipe. Mountbatten quería convertirse en la cabeza de la familia real. Sería la casa de Mountbatten. Hasta ese entonces sus esfuerzos y los de Felipe habían fracasado. Pero las cosas iban a cambiar gracias a la llegada de un insólito sujeto. Edward Ewey era un abogado obsesionado con los detalles de las leyes británicas. Durante décadas bombardeó al sistema británico con correcciones sobre el ordenamiento jurídico. Le escribió cartas al Times y lo más irritante sobre él era que a menudo tenía razón y sostenía que estaba mal que los niños reales no llevaran el apellido de su padre. Mountbatten había encontrado un aliado. El 10 de agosto de 1959 Ewey y Mountbatten se reunieron para discutir sobre el tema. Ewey escribió un recuento personal sobre lo que pasó después. Su contenido nunca se había hecho público hasta ahora. Según revela este informe Ewey tenía una nueva propuesta. Un nuevo nombre real escrito con guiones Mountbatten Windsor Ewey lanzó la campaña. En una carta en los archivos nacionales le advirtió al primer ministro Harold McMillan sobre el inminente nacimiento real. Cuando nazca el nuevo bebé según se encuentran ahora las cosas llevará el mote de bastardo al usar el nombre de soltera de su madre. Dejó entrever que de alguna forma los niños reales eran hijos ilegítimos y eso fue algo que llamó la atención de todos. McMillan intentó silenciar a Ewey con una carta personal. Las autoridades legales máximas sostienen que sus alegatos son infundados y le agradeceré si abstenga de comunicar esto al público. Estoy seguro de que puedo confiar en su discreción. Ewey se negó a ser silenciado pero sabía que necesitaba de su lado una figura pública respetable así que le pidió un favor a un viejo amigo. Edward Ewey se las arregló para movilizar a un obispo que ostentaba el nombre de Obispo Bloomer de Carlyle para que predicara un sermón sobre la deslegitimización de la realeza. El sermón del obispo Bloomer apoyando el nuevo apellido salió en el Times. No quiere pensar que ningún niño nacido dentro del matrimonio sea privado de llevar el apellido de su padre un derecho y privilegio que cualquier otro hijo legítimo del mundo tiene. Mientras el problema se hizo de dominio público el debate se intensificó dentro del palacio de Buckingham según Macmillan Felipe presionó a su esposa con lo del apellido así lo contó en su diario lo que me molesta es la actitud casi brutal del príncipe para con la reina sobre este tema fuentes cercanas al vice primer ministro rad butler dijeron que la discusión sobre el apellido había hecho llorar a la reina en febrero de 1960 una vez más Isabel tuvo que decidir entre el hombre que había dejado todo por ella y la dinastía a la que se debía 11 días antes del nacimiento del bebé la reina publicó una declaración por la creación de un nuevo apellido Mount Patton Windsor es la casa Windsor nada cambió es el parlamento ellos deciden pero ellos como familia son los Mount Patton Windsor fue una victoria para Felipe y era algo que había querido y perseguido tan activamente por tanto tiempo y finalmente lo consiguió el recuento manuscrito de Iwi revela algo más desconocido por los historiadores hasta el momento el día después de la declaración de la reina fue invitado a la casa de los Mount Patton a pedido de su anfitrión se deslizó por una puerta lateral para no llamar la atención allí Iwi bebió con Mountbatten y el príncipe Felipe si bien Felipe había ganado una batalla le esperaba otra lucha por delante el anuncio se hizo cinco semanas después del comienzo de una nueva década los 60 presenciaron un cambio radical en la actitud social y las expectativas en todo es decir en la moda la música la posición de la mujer y claro que la familia real no sería la excepción en estos tiempos de cambios acelerados se puso a la tradición en tela de juicio investidos en privilegios los Windsor eran vulnerables daba la impresión de que Gran Bretaña se había convertido en una sociedad cerrada y retrógrada dirigida por funcionarios que no sabían nada del mundo moderno y la monarquía estaba en la cima de todo eso debería abolirse la monarquía debería abolirse la monarquía si por qué dice eso porque no sirve para nada en noviembre de 1966 la BBC investigó sobre la actitud del público para con la familia real entre la multitud que saludaba alegre se reveló un malestar creciente está la reina el duque de edimburgo y todo el resto se quedan con los fondos públicos eso es lo que pienso creo que debería salir más y conocer a la gente en lugar de presentarse en estas reuniones sociales conocer a la gente común si el 90% quiere que la monarquía se quede pero solo una de cada cuatro personas piensa que deberían continuar como hasta ahora la gran mayoría el 64% piensa que deberían actualizarse una gran bretaña que cambia necesita que la monarquía cambie resintiendo su momento Felipe estaba a punto de tomar las riendas pronto lanzaría a la familia real en la era moderna pero esto traería nuevos peligros la reina la reina Isabel segunda deja el palacio de buckingham para el evento real más espectacular del año el sábado 13 de junio de 1964 los Windsor organizaron uno de sus desfiles mundialmente famosos un evento común desde principios del siglo 19 el saludo a la bandera era un ritual inmutable pero fuera del terreno de los desfiles Gran Bretaña estaba cambiando rápidamente ocho semanas antes los Rolling Stones habían lanzado su primer álbum el otoño anterior el líder laborista Howard Wilson había anunciado una nueva Gran Bretaña impulsada por la efervescencia de la ciencia y tecnología en octubre de 1964 el partido laboral se quedó con el poder de los conservadores Harold Wilson se convirtió en primer ministro y se respiraba igualdad en el aire o al menos había un pensamiento de igualdad para los Windsor los viejos rituales fuentes de fortaleza empezaban a sentirse como un chaleco de fuerza la familia real se empieza a percibir de una forma diferente debido al espíritu de cambio que recorría Gran Bretaña pero había una excepción en los 50 Felipe era una voz solitaria llamando al cambio y la modernización y sin generar demasiado impacto pero luego en los 60 llegó el momento de Felipe aquí está el hombre que entiende sobre modernidad y modernización Felipe lanzó una campaña mundial para darle a los Windsor una nueva cara el príncipe Felipe es un hombre moderno y le gustan las cosas modernas identificándose a sí mismo con los nuevos logros científicos de la industria británica era puesto alto le gustaban los artefactos era una especie de James Bond de la realeza claro que James Bond es el comandante de la marina real le gustan los artefactos y las mujeres el príncipe Felipe estaba cortado por la misma tijera Felipe creía que la familia real necesitaba ajustarse a los rápidos cambios por los que atravesaba Gran Bretaña un medio entre todos le dio la oportunidad en los 60 la televisión era el medio de comunicación predominante Felipe se había dado cuenta del poder de la televisión el 30 de junio de 1957 el Radio Times mostraba un afable Felipe en un set futurista haciendo su debut como presentador de documentales de ciencia el año geofísico internacional comienza a medianoche la gran aventura está a punto de empezar el príncipe Felipe es hermoso elegante científico moderno responsable los ingenieros de radio apuntan sus transmisiones de forma tal que rebotan en esta capa ionizada y vuelven a la estación receptora como una bola de billar que rebota en un almohadón y entra a un bolsillo es intuitivo y utiliza de forma precisa la herramienta más importante de propaganda del momento Felipe creía que la televisión podía restaurar un elemento esencial para la supervivencia de la familia real desde la fundación de la dinastía en 1917 los Windsor forjaron una relación cercana con la gente desde las visitas informales de Jorge V a la clase trabajadora hasta las caminatas de Jorge VI y la reina madre durante el blitz sin embargo en los últimos años los Windsor parecían haber perdido su toque común si no parecen accesibles si no parecen seres humanos si parecen ser dioses de cartón entonces están alejados de la gente y no pueden esperar el mismo grado de afecto Felipe pensaba que la familia real debía reconectarse con la gente así lo explicó en una entrevista en 1968 en lugar de someternos a una interminable mirada escrudiñadora en un intento por llevar una vida normal ahora es posible sin tomar la ofensiva sino tratar de conectarnos y tratar de crear una relación recíproca por años había presionado a la monarquía para que fuera más dinámica en la forma en que se presentaba la nación particularmente con la aparición de la televisión reconoció que no podían permanecer en esa especie en esa especie de torre dorada por siempre tenían que salir y comunicarse con la gente Felipe tiene su oportunidad el yerno del Lord Mountbatten John Braborn era productor televisivo en 1968 le preguntó a Felipe si podía realizar un documental íntimo acerca de la familia real inspirado Felipe defendió el documental dentro del palacio y presidió el comité para evaluar la idea aún así la idea del detrás de escena desafiaba las tradiciones del palacio a los sirvientes en el palacio de Buckingham les preocupaba de que la gente perdiera el respeto si veían a los miembros de la familia real como personajes de una telenovela y de que una vez que las cámaras estuvieran adentro querrían más 16 años después del primer intento de modernización del príncipe Felipe la batalla empezaba de nuevo había un conflicto dos visiones de la monarquía la primera quédate como estás mira lo bueno que has hecho en el pasado y la otra visión de la monarquía adáptate al cambio porque si no lo haces mueres sin embargo para 1968 las cosas habían cambiado la reina madre tenía 68 años y su poder en el palacio se desvanecía la reina María había fallecido debilitando el poder del matriarcado Windsor y su aliado Churchill había fallecido en 1965 mientras tanto el poder de Felipe dentro del palacio iba en aumento y su visión había capturado el espíritu de Gran Bretaña la decisión dependía de la reina siendo una joven había obedecido a sus mayores esta vez apoyó a su marido en el verano de 1968 por vez primera las cámaras se trasladaron al palacio de Buckingham para filmar escenas íntimas de los Windsor el primero de junio de 1969 Gran Bretaña sintonizó para ver hacer historia mamá ¿puedo llevar a mi cachorro? bueno veremos veremos si puede caminar en la nieve la vamos a llamar Emma ¿Emma? si así mismo yo ya la vi si si lo que fue verdaderamente innovador fue presentar a la familia real como una familia es decir haciendo énfasis en familia y no en real en otras escenas se veía Felipe como un hombre de familia relajado muy pocas personas al momento del documental pensaban en el príncipe como Felipe el griego como un personaje extranjero como una especie de recién llegado a la familia real pero en este contexto familiar muy apuesto alto delgado y carismático y con diversos intereses creo que se destaca de una forma positiva en el documental el documental mostró la cara íntima de la pompa y el esplendor creo que él sabe que es mejor que los demás se lo comerá todo solo creo que esta escena después de el saludo a la bandera demuestra lo mucho que se preocupa por todos y también por el caballo ¿a quién más vino por zanahorias? veamos que pueden hacer todos se relacionaban muy bien con ella y ahí es donde estaba más a gusto haciendo ese tipo de cosas dos tercios de la población británica vieron el documental yo lo vi creo que con mis padres y se percibió un impulso eléctrico una conexión directa con algo que no se había visto antes se ve una relación genuina hasta con los niños salta salta tienen orejas y patas grandes y esa barriga es adorable pero estás llenando de pelo mi chaqueta nueva vamos aumentaba el interés hacía que a pesar de las perlas la gente entendiera que la familia real era una familia entendieron la dinámica de la familia todos decían esto es genial innovador brillante porque nos permite ver a la reina y su familia tal y como son a fines del siglo XX fue una pieza magnífica de relaciones públicas el éxito del documental completó la transformación del príncipe Felipe de extranjero oprimido a la fuerza impulsora de los Windsor aportó toda clase de ideas creó una atmósfera de cambio y radicalización el príncipe Felipe fue la clave en la modernización de la monarquía para el joven que anhelaba comandar la fuerza naval esto tuvo un costo personal casi sin excepciones cualquiera que se case con alguien de la realeza verá su identidad arrebatada pero Felipe se forjó una nueva identidad luchando contra el palacio conservador y relanzando a la familia real cada tanto es vital que haya una fuerza impulsora una fuerza reformista dentro del sistema y en ese momento eso fue exactamente lo que hizo el príncipe Felipe sin embargo a pesar de su energía modernizadora había una cosa que el príncipe Felipe no pudo prever el documental sobre la familia real tendría un final desagradable la publicidad es un arma de doble filo si podían producir esto que era igual a un gran comercial real entonces era válido usar el mismo medio para criticar a la familia real cuando no estaban a la altura de alguna forma creo que el problema que enfrentó la realeza una vez que terminó el documental fue ¿por qué detenerse ahí? una vez que los dejas entrar ¿por qué no hacerlo siempre? desde ese momento se convirtieron en presa fácil para los tabloides de una forma en que nunca lo habían hecho antes el documental fue retirado y no se ha visto por completo desde entonces pero en las décadas siguientes los fragmentos íntimos que facilitó alimentaron el hambre por más revelaciones reales ellos mismos abrieron la caja de Pandora se expusieron a la crítica se puede precisar la fecha del surgimiento de la prensa mucho más crítica al momento de la emisión del documental los Windsor habían sido rebautizados en la era moderna de los medios pero en los años siguientes pagarían el precio el pueblo británico había visto a la realeza en su ropa de civil pronto quisieron más trapitos al sol